Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos de vuelta en For Honor Vamos a hacer unas partitas de pelea Me le lleváis pidiendo mucho tiempo Y vamos allá, directamente con peleas Vamos con el Berserker A ver que tal, podemos ir cambiando hoy de... De... Uh, buena Oh, buena Bien, calma Buena, se te lo has llevado Ay, grande ahí, me ha cogido bien ahí Ha hecho bueno el cambio Me das, vale Buena, buen parre Por aquí Oh, grande Uh El guardián, cuidadito, eh Bueno ¿Quién más tenemos? Aquí está el combi Uh, están ahí peleando duro, eh Con un Orochi Vale, el Orochi en principio debería... Eso es Debería comérselo ¿Qué pasa? Que tiene que tener cuidado este Orochi Porque la superarmadura del... Ay, que me da Del... Invasor La superarmadura del invasor le puede joder Si spamea muchos golpes Tiene que ir jugando más defensivo Hola Pensaba que ibas ahí con el combo Uh, buena Hostias Qué malo estoy haciendo, eh Joder, buena Me sale a hacer todos los parries Ahí Bien Oh, y buena Me ganó Buen combate, amigo Lo ha hecho muy bien, eh Hemos intentado los dos matarnos rápido Y ahí ha sido el problema Uf, el Orochi está pasando mal Contra el guardián, eh ¿Buena? Ay, es más rápido Es ataque a zona Buena Bien, bien, bien Uh Tiene mucho que no he echado peleas, eh Yo solo, quiero decir Con colegas A lo mejor sí que he hecho más De vez en cuando Cuando juego fuera de cámaras y tal Pero Buen parry Me lo has visto venir, eh Uy Me lo has leído ahí Vale Calma Buena Uh Otro Uh Ja, ja, ja Bien Uh Duro, eh No me pegues, hombre Uf Yo no sé si voy a pegar con el invasor, eh Vamos Bueno Buen parry Uy Sabe jugarlo muy bien, eh ¿Qué acabo de hacer, tío? Acabo de perder la partida por eso No Ah, se acabó Uf Como me ha ganado de rápido, eh Acabo de perder la partida Por ese ligero que le he tirado por arriba Saltando Que es súper predecible Y súper fácil de hacer parry, tío Y además es un ligero O sea, me machaca Imparable Amágale el imparable No Ya es tarde Buena Buena Ejecútalo rápido Bueno, se dejan ejecutar O sea, que buena ejecución Cura bastante, eh Vamos allá Si gana este compi Ganamos Yo he matado solo dos Está duro Es que el invasor sabe jugarlo muy bien, eh Es buen invasor Hace tiempo que no traigo yo al invasor, eh Se acabó Buena No Te ganó ahí Buena Muy buena, tío Muy buena Al invasor le puede ganar Relativamente fácil Un personaje que tenga un abridor Un empujón El guardián El vortiger El conquistador El Justiciero La valquiria El gladiador Arriba Ahí me la lío bien, eh Uy, me quito la estamina Qué perro Hijo de puten Va Vale Vale, te conectas ese ¡Hostia! ¡Hostia! Qué cagada Nos han ganado, eh Nos han ganado, tío Nos han ganado Uf, qué mal lo he hecho Buen combate, señores Lo he hecho mal, eh Lo he hecho mal Lo sé que hace... Es un tipo que hace tiempo que no manejo y... Esta ejecución está guapísima, eh El Dead by Daylight Está súper guapa, tío Guapísima Muy bien, señores Buen combate, eh Lo habéis hecho muy bien Los dos Ereis muy buenos Acaba de salirle un mini guardián de la cabeza En fin Bueno, vamos a buscar otra partidita Está muy bien, eh Me ha gustado mucho Vamos a buscar otra partidita con otra gente A ver qué tal Bueno, pues vamos allá con otro... Otra pelea Ojo con lo que tenemos Tengo yo un vortiger de compañero Y ellos son... Una Virginia Y... Y el centurión Vamos allá ¿Me toca Virginia? No, me toca centurión Ok A ver qué tal El centurión me puede liar mucho, eh Hay que tener cuidado con eso ¡Déjate de mierdas! ¡Vamos a pelear! Buena Vale Cuidado con eso Porque me la vele venir Y me puede hacer parry muy fácil A ver tú No Golpe Bien Atrás Mismo lado Bien Bueno Eso es Vale, bien, bien Hemos jugado mucho a liarle Y que eso... Eso está bien Porque eso le da... ¿A dónde vas? Porque eso le da mucho que pensar A ver este qué tal, eh Vamos allá Este cuidado con la guardia completa Que aquí no se la puede liar muy fácil Ta Ta No Quería alargarle el ataque Pero no... No ha servido de mucho Uf Uy, buena Me la ha visto venir Pensé que iba a hacer el cabezazo Buena, me ha ganado Me ha ganado muy bien además, eh Lo ha hecho muy bien Voy a subir un poquito la cámara Que creo que la cámara está un pelín más arriba siempre Para que se pueda ver bien el chat Y los golpes y todo Ahí Vale Ahí ¡No! No, no, no Tenías que haberlo empujado, tío Que no tenías tamir Y lo tirabas al suelo Vale, vale Estudio, estudio Buena A mí me ha ejecutado, eh O sea, que tiene vida nueva ¿A dónde vas? Ve, ve con ella Ve, ve, ve a pelear Vale, ahí vienen Vamos Vortigar, Virginia Joder, puta, eh No, hombre, no ¡Buena! Uf Te ha ganado A la Virginia hay que intentar no bujarle el parry, eh Hay que intentar contrarrestárselo con un golpe Cuando la Virginia hace el imparable este Que lo puede cancelar Y abrirte la guardia O hacer este parry O lo que sea Hay que tener cuidado Uf, en el puente no voy a pelear Voy a pelear aquí En el puente contra este Ni de coña peleo No me tires, eh Que te voy a venir Uf, no me ha estampado la pared de milagro Arriba Buena Que cagada, que cagada acabo de hacer Cuidado ¡Oh, bueno! ¡Oh, buena! Pero bueno, me he ido a hacer un par de cosas que tenía que hacer por casa Y me he puesto a grabarlo Sin haber practicado antes ni nada Hay veces que sí que hago varios vídeos seguidos Que los grabo varios vídeos seguidos Pero de normal no De normal los hago un poco sueltos Entonces, claro Como los hago un poco sueltos Tampoco Uf Grande Mmm, cuidado Cuidado que es muy rápido Cuidado que es muy rápido Buena Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande Muy grande el tío A ver si es pabilo, tío Pero pensé que tampoco es un personaje ideal para duelos Está muy bien también para en equipo y tal Pero en duelos Uf Vamos a pelear aquí Vale, mejor Pa, pa Vale Bien Y atrás No le hagas parry, Raúl Acabas de decir que no se lo hagas y se lo haces Buena Bien ¿Cómo vas, compi? Esta es la cosa tensa, eh Oh, te ganó Voy a dejar que lo ejecute Y se recupera un poquito de vida Bien ¿Estamos? Buena Buena Buen combate, amigos Buen combate, amigos Muy bien Ha estado muy bien Aplaudimos como el berserker Muy, muy bien, eh Muy, muy chulo Hay que trabajar un poquito más el berserker, eh Lo tengo muy abandonado Y pasa lo que pasa Pero bueno, en fin No ha estado mal del todo Dentro de lo que cabe he hecho cositas No ha sido un lamentable En fin Vamos a buscar a otra gente A ver qué tal Vamos allá con otra Me está costando mucho encontrar partida, eh Esto no me gusta No me gusta que me cueste mucho encontrar partida Porque tardo tres horas en grabar un vídeo de media hora En fin Vamos allá Un guardián y un shaolin Un mono ¿Aquel está peleando? Sí, aquel sí ¿Hola? Vale ¿Estás? Vamos Buen parry ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Guau! 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 Este... Cuidado se la sabe, eh Cuidado que se la sabe todas este Vale Paciencia ¡Guau! 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 Bueno Lo hemos intentado, señores Uf, me ha hecho un par de parries ahí muy buenos, eh Tenemos de compañero la chamana El otro creo que es un sablín La verdad es que no me he fijado Creo que sí Uf, es que mirad los parries que hace este tío, eh No, te ganó Buen guardián, eh ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! La skin esta no me termina de gustar mucho, eh A mucha gente le encanta y está guapísima ahí A ver, está chula, pero no me termina de gustar a mí Sí, es un sablín Vale, ven aquí, sablíncito, ven No quiero estar jugando, jugar contigo en el acantilado ¿Vamos? Venga Genial ¡Ah! ¡Oh! ¡Ia! Vale, cuidado ¡Ah! ¡No! ¡Ahora! ¡Oh! Los saolines me cuestan mucho, tío La chamana la ha conseguido matar al otro, eh ¡Me ha dejado encajao, eh! Me ha dejado después de un domingo borrachera ¡Buah! ¡Qué buena! ¡Ish! Cuidado Arriba Bien Uf, no uses tanto de eso Las chamanas tienen el ataque a zona muy rápido y tal Pero el problema que tiene el ataque a zona es que es muy predecible Y entra siempre por el mismo lado Hay que intentar no spamearlo mucho Yo soy una persona que no maneja No he manejado en la vida a la chamana Pero sé que hacen mucho eso Entonces yo les pillo cuando les hago el parri por ese lado Más bien, no estoy haciendo nada en esta partida Esta partida sí que me está siendo fatal, eh Bueno, vamos a pelear aquí, si te parece Aquí Joder, empezamos fuerte ya, eh ¡Joder! No, se acabó Me ha matado ya ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Uh! He matado a uno, eh Desde la chamana de esta se está sacando la polla en esta partida Si gana muestras acabo, ¿verdad? Creo que sí Vamos ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Buena esa, eh! ¡Cómo me voy a retrasado! No hagas tanto en la esquiva, Raúl ¡Ah! 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 ¡Joder! Está siendo duro esto, eh ¡Puf! Vale ¡2-2 Última ronda Y me he tomado contra el guardián No sé yo si lo voy a hacer, eh ¡Toma! ¡El saludo secreto! ¡Ja, ja! ¡Uh! Vale ¡Venga! Pues no sé yo si lo voy a hacer, eh ¡Vamos, compañero! Vale ¡Calma! ¡Arriba! ¡Joder, Raúl! ¡Espabila! ¡Mismo lado! ¡Abre tú! ¡Arriba! Sabía que no iba a hacerle parry Buen combate, amigo ¡Eso es! ¡Bueno! ¡He matado a dos! ¡Algo es algo! ¡Victoria! Muy bien Lo ha hecho muy bien Buen combate ¡Bien! Vamos a buscar una más Aunque sea Es que os digo que he estado como 10-15 minutos buscando otra partida A ver si encuentro otra más rápido Pero bueno, una más quiero hacer por lo menos Si encuentro una rápido Metemos otra más Pero si no, solo una más Que si no, claro Se me ha hecho el tiempo encima Y tengo que grabar más vídeos En fin, vamos a por otra ¡Vamos allá! Con la última partida Sé que es un vídeo un poquito más corto Pero es que me está costando mucho Encontrar partidas de pelea Tío, no sé por qué Quizás tengo que hacerlo a otra hora Pero son las 12 de la mañana No entiendo por qué no funciona bien ahora Pero bueno, en fin Total, vamos allá La última Tenemos un gladiador con el arma bugueada Y una chamana Mira el gladiador Bueno ¿Tú estás bien? Venga, vamos Deja de hacer las esquivas, Raúl Vale Arriba Bien Bien Eso es Pongo más, amigo Vamos a ver que lo ejecute Ay, Dios Se acabó Ay, ay, ay El arma poseída es esta, eh Buen combate, amigo Buen combate La chamana me va a costar, eh Y este, cuidado Este, a ver Vale, se ha regalado el arma A este le podemos forzar A que haga los ataques Oh, easy Lo he esquivado Tac Tac Vale, no tengo miedo Abre Abre otra vez No Vale, ligero Eso es Dame, no pasa nada Buen Diflex Arriba Uy, buena No pasa nada Aún tanqueé un poquito Me ganó Buena Me ha agarrado ahí justo, eh Muy buen combate, tío Lo ha hecho muy bien el tío, eh Ha estado bien Este, este se ha comido la chamana Ni le ha tocado, eh Porque fíjate que no lo ha ejecutado Madre de Dios Uf Este oroche espabilado, eh La primera ronda ha perdido Y ahora, mira Muy bien, eh Muy bien Este orochitelita Es que los oroches son tan fuertes Hace mucho que lo traigo el orochi Lo traeremos Una pelusa que había por ahí Volando ¡Vamos allá! ¡Sigue! ¡Raúl! Me come Salte Esta vez me la Me ha comido con patatas ¿Por qué me ha hecho El golpe hacia delante, tío? Me ha hecho hacia delante Pero quería hacer la esquiva hacia el lado ¡Buah! Estás muerto, amigo Estás muerto, amigo Está machacado, eh El otro está machacado Disculpa Van picaos, eh Cuidado Van picaos, eh ¡Buf! ¡Vale! Esto va a ser duro, eh Esto va a ser durete Vamos allá Abre el gladiador Si puedo matarlo ahora Ya nos hemos quedado a puntito ¿Estás, amigo? Vale, ahí estás Vale, no pasa nada No pasa nada Calma No hace casi nunca Lo del pie Buen parry Vale, concéntate, Raúl Concéntate Que te la está liando No pasa nada Abre tú Abre ¡Ah! ¡Ay! Me agarra siempre Tío Me agarra siempre ¡Me sabe cuándo voy a hacer la esquiva, tío! Vale, empújalo Uf, estás muy tocado de vida, eh, amigo Uf, estás en un toque, tío No sé si vas a hacerlo sin que te toque Es que tiene un ligero muy rápido Ese este tío ¡Señores! ¡Buf! Se me está dando muy mal, eh Pero bueno, no pasa nada Vamos allá Última ronda, eh Vale Joder Le he dado yo antes, ¿no? Uy, ya está Me mató Se acabó ¡Ay! El ligerito ese Buen combate, amigos Lo hemos intentado, señores Ha estado muy bien Ha estado muy bien las peleas Han estado chulas, eh Han estado chulas Me ha gustado En fin Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad un buen like Si así En comentarios lo que queráis Ya sabéis Tenéis para uniros al canal Por un módico precio de 3 euritos Y ayudáis a este pequeño creador de contenido Podéis uniros también al canal de Discord Que tenéis abajo en la descripción Que ahí, pues, charlamos un poquito más de los vídeos Y demás Os cuento un poquito más de tú a tú Cuando voy a hacer directo Los próximos proyectos Os cuento un poquito el menú semanal de vídeos Etcétera Eh... Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo para todos ¡Cuidaos mucho! Y a mamarla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!